Esta imagen es del Zócalo capitalino, nos muestra dos construcciones, la Catedral Metropolitana y el majestuoso Palacio Nacional. Es nuestro México de ayer. Hoy, el corazón de la capital conserva más construcciones y tal pareciera que el paso del tiempo no asemella en ellas. Ahí están como marco de la Plaza de la Constitución. Ayer, las imágenes en blanco y negro nos dejan ver un enorme jardín, con andadores, palmeras y áreas verdes perfectamente delimitadas. Sin duda alguna, un lugar ideal para relajarse y pasear. En la actualidad, desde el aire, observamos la plancha del Zócalo capitalino y en ella una gran cantidad de gente, turistas y paseantes que se deleitan con la música que se toca al pie del Lávaro Patrio. En aquel video que nos transporta al pasado, se puede observar alrededor del jardín una zona de estacionamiento con una gran cantidad de autos que incluso ocupan varias hileras. Hoy, grabada desde las alturas, apreciamos la Plaza de la Constitución, sin jardín y estacionamiento, ahora con concreto y asfalto y el circular de los vehículos alrededor de este, que es un símbolo inequívoco de la capital mexicana. Este es el México de ayer, el de hoy, el de siempre.